Hola mi gente, espero que estén bien, aquí Inoshka les informa, solo para decirles que estamos sumamente bien, estoy quedándome sin internet y lamentablemente pues me tengo que ir rápido, así que espero que se conecten un ratito, me digan hola y pues tengo que decirles adiós, porque quiero aguantar el internet, para si tengo de momento una llamada o tengo algún directo, pues estar con ellos, así que mi gente, espero que estén bien, hola Rey, espero que estés mejor, hola Flaca, mi gente no voy a hablar mucho del tema de lo que pasó en el programa de Enamorándonos, porque lo vi y no lo vi, le puedo decir que me encantó el programa, me fascinó todos los flechados que hubo, hubo un montón de personas que dijeron que sí, otros dijeron que no, vamos a ver que sucederá pronto en la isla, vamos a ver si en la isla por fin vienen las cosas, mi gente pueden decirle cualquier cosa, voy a estar por lo menos 10 minutos, vamos a hablar algo bien rápido, quiero hablar con ustedes sobre el tema de lo que sucedió en Texas, eso sí lo voy a hablar, lamentablemente fallecieron 19 niños, el hombre lamentablemente murió, ¿por qué? porque los policías le dispararon cuando él intentaba huir, hola Collazo, ¿cómo estás? hola Norma, lamentablemente estamos viviendo en un mundo de terror, esto no es fácil mi gente, esto es algo fuerte y peligroso, a veces les pregunto si ustedes enviarían a sus hijos a la escuela, yo creo que ya nadie quiere ir para la escuela, si murieron 19 niños pueden morir más, otra cosa que les quería decir es por qué las personas en las redes sociales no están pendientes a si alguien va a hacer un comunicado, de que va a hacer algo fuerte, que lo detengan, que lo detengan, porque lamentablemente no pudimos detenerlo y mató a esos niños, qué malo es esto, lo que les quiero decir mi gente que esto va a dolor, ya miren lo que podemos inventar, dicen que ahora las personas lo que pueden hacer es tener como que una seguridad en la mano, estamos hablando de palos, estamos hablando de pistolas, estamos hablando de cosas fuertes que son ilegales, pero para tú defender a tus estudiantes o defender tu vida tienes que matar, o sea que la violencia en cualquier país continúa. ¿Por qué? Por eso mismo, porque no hay control, les voy a ser bien sincera, los políticos en cualquier país no hacen nada, solamente mandar y ganar, no hacen nada. ¿Dónde está la pregunta que yo me hago? Porque si eso fue en Estados Unidos, la masacre, fue en Texas, ¿dónde está el presidente? ¿Dónde está el señor Joe Biden? ¿Dónde está ese hombre que hizo esto? O sea, él parece que permitió, porque si él es una persona que gobierna un país, él tiene que estar pendiente a todas las redes sociales, porque para colmo, yo, es que la gente me dicen a mí que a lo mejor Joe Biden como que permitió esto, porque si él es una persona mayor, él no va a estar pendiente a las redes sociales, él lo que está pendiente es a su país y a su economía. Lo demás, que se dañen, que se pudren, otras palabras. ¿Cómo duele esto, mi gente? Eso es lo que yo quiero explicarles. ¿Duele demasiado que la persona, apenas con 18 años, haya permitido esta masacre? La pregunta que uno se hace es, ¿qué pasó por su cerebro antes de cometer esta fachoría? ¿Qué pasó? ¿Su papá no lo querían? ¿Se sintió solo? Porque él lo dijo en las redes. No quiero ni tan siquiera escuchar ni ver su video. No lo quiero escuchar. Pero él se sintió como que solo. Y pues, toda persona que trabaje en las redes sociales, por favor, si ustedes tiran un video, hay, sí, hay billones y billones, trillones de personas a diario que siempre dan un mensaje oculto. Oculto. Por favor, descifren lo que quieras decir. Y la persona dice, me siento solo, no puedo más, quiero salir de esto. Mira, está queriendo decir que se quiere matar, se quiere suicidar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Romper la puerta de su casa y detenerlo. Porque la persona está sufriendo de algo. Pero no, no hacen nada. No dejaron que se muriera. Porque una persona también se suicidó. Porque no pudo hacer nada. La persona que quiso matar a estos niños, también lo dijo por las redes sociales. ¿Qué dijo? Que iba a matar a alguien. ¿Qué pasó? Lo logró. Mató a las personas. Mató dos maestras, 19 o 21 niños. Y cuando fue a huir, lo mataron los policías. Ok, Norma me dice, supuestamente fue el bullying desde pequeña en la escuela y tenía mucho trauma. Ahí está. Gracias, Norma. Eso es lo que pasa. Pero ¿sabes qué, Norma? Que él dijo eso en las redes sociales. Si todo el mundo está pendiente de las redes sociales, cuando él dice algo, era para que lo detuvieran. Y mira, le pueden hablar, le pueden abrazar, le pueden decir, todos te queremos. Pero ¿por qué ir a una escuela? Para colmo, otra cosa que me molesta. Otra cosa que me molesta. Tengo 10 minutos o 15, vamos a ponerle así, pero tengo 6 minutos todavía. Tengo una cosa que me molesta. ¿Por qué cuando él entró a la escuela no vino el guardia? ¿Dónde caramba estaba el guardia que no lo chequeó cuando él entró? Porque él entró y tenían que chequearlo, hacerle el protocolo. O sea, lavarle las manos, tenía mascarilla y todo. Pero él estaba ya armado. Ya él tenía la pistola encima. Solo falta que tenía que hacer la fechoría. Pero miren, ni los guardias tampoco lo pudieron registrar a ver si él estaba bien o estaba mal. Él dijo, voy a entrar. Y así mismo fue lo que tuvo que hacer. Mi gente, duele demasiado. Esto vamos a tenerlo que recordar bastante tiempo. Estos niños hoy cumpliendo un día de fallecidos. El hombre también, para colmo, murió en el acto. O sea, que también el tipo que mató tiene un año de muerto. Pero ya él hizo lo que quería hacer, matar a todo el mundo. Lamentablemente esto duele. Pero hay que continuar. Porque como dice el refrán, hay un refrán que si no han escuchado bien dice, la vida continúa. Seguimos para adelante. Tenemos el dolor por dentro. Pero tenemos que seguir para adelante. Ahora mismo podemos salir de nuestras casas y venga cualquier persona y dispara a lo loco. Tú no tienes que saber dónde esconderse. Primero correr, esconderse y no salir herido o muerto. Tenga mucho cuidado, mi gente. Los que están en otros países. Los que están en otros países. Cuídense. Salgan. Hagan las cosas rápido. Hagan las cosas rápido. Y vayanse para su casa. Su casa es la más segura que tenemos. Bueno. Si su casa es de cemento, amén. Si es de madera, tengan cuidado porque hasta las balas de otros lugares llegan a su casa. Y nadie está seguro. Nadie está seguro. Solo les digo a mi gente que cuídense. Perdón. Norma me dice que él vivía con su abuela. Él le disparó a ella primero. Está grave en el hospital. Él tuvo una discusión primero por la abuela, según las noticias. También quiso matar a la abuela. No, no. Él estaba bien mal psicológicamente. Él estaba demasiado mal. Sí, señorita Yeli. Obviamente, él murió también porque la policía lo mató. Él está muerto. Mi gente, esto no es fácil. Se los digo de todo corazón. Cuando ustedes vayan a salir, no se queden mirando las cuatro ventanas, por favor. Tampoco se queden un rato mirando los artículos o las cosas que vayan a comprar. Compren rápido y váyanse para su casa. Váyanse para su casa. Van a estar más seguros en su casa que en la calle. Ya la calle no es segura. No es segura. Mi gente, por favor, váyase para su casa. Si ven una persona, es que también hay que estudiar a la que tienes al lado. Si la persona tú lo ves actuando como medio raro, sal corriendo. Sal corriendo. Exacto, Denisse. Gracias. Lamentablemente. Bueno, mi gente, pues yo me voy a despedir de ustedes. Entonces, me gustó hablar un rato con ustedes. Así que yo todos los días me voy a conectar. Puede ser que voy a aguantar bastante el internet. Voy a conectarme con ustedes todo el tiempo. Voy a hablar siempre cada 10 o 15 minutos. Pero esto es muy doloroso. Es muy triste lo que estamos viviendo. Y no sé qué es. Seguimos en la ola de crímenes. Seguimos. Así que, mi gente, los quiero mucho. Es triste todo lo que estamos hablando. Sí, corazón. Demasiado triste. Lo que tenemos que hacer como ser humano es orar por ellos, por sus almas que están descansando en paz. Y orar por nosotros que estamos viviendo este mundo que está a color de hormigas. Abuela, si está a color oscuro. Está demasiado oscuro. Así que, mi gente, cuídense mucho. Por favor, como le vuelvo y repito, cuídense, compren las cosas así de rápido y váyanse para su casa. Si tienen que salir, miren para todos lados. Nunca miren para adelante nada más. Miren el que está en la izquierda, el que está a la derecha y el que está detrás. Miren. Perdón. Los quiero mucho. Besos. Dios me lo bendiga. Aquí Linosca Marí les informo.